Y hoy son una realidad estas unidades del bienestar. Hicimos registros y lo seguimos haciendo con la finalidad que le llegue a quien verdaderamente lo necesita. Y hoy vamos a entregar estas primeras 20 tarjetas y me llena de mucha emoción. Tener estas tarjetas en las manos es un esfuerzo que no nada más empezó hace 10 meses. Así, con profesionales en materiales de salud, con las medicinas, en abasto, con todos los aparatos para que lo puedan hacer en sus exámenes de laboratorio, le echen su biotría, se lo ponen, necesitan lentes, van a poder cambiar sus lentes. Y este es el consultorio dental. Aquí vienen a checarte cómo está tu salud bucal, pero también es una materia de prevención. Así que inscríbanse. Y es muy fácil inscribirse a las unidades del bienestar y ser benefactora o benefactor. Inscríbete. Unidadesdelbienestar.bienestar.com Inscríbete. Inscríbete.